Resulta que el día de hoy yo me iba a poner esta playera Pero miren como está, como le decimos en mi país parece que se le hubiera mascado una vaca Pero obviamente yo sabía que esto iba a pasar porque la playera venía en la maleta Por antes iba a arrugar bastante pero según yo muy inteligente Pues metí la plancha ahí a la maleta y dije bueno a donde quiera que yo vaya Si se arruga mi ropa no importa pues porque yo llevo plancha voy preparado Con lo que yo no contaba es que aquí en Londres se usa diferente conexión Pero cuando yo vine y vi el problema dije ahorita voy a ir a la tienda a comprar un adaptador No creo que sea mayor problema Compré el adaptador y pues yo ahí confiadote que tenía mi plancha y todo arrogadote y todo Y después resulta que hoy en la mañana cuando conecté la plancha tampoco funcionó Y me puse a investigar y resulta que es porque en Estados Unidos usamos diferente voltaje que aquí en Estados Unidos Perdón quise decir Londres, quise decir Londres lo siento Fue muy confiadote según a planchar mi playera que ese cuando conecté la plancha ni siquiera calentó Entonces tuve que cambiar mi ropa y la única que encontré a la que no se le nota lo arrugado Es esta porque si está súper arrugada Ahora lo que tengo que hacer es comprar un adaptador igual que este Solo que si convierta los voltios porque este aquí dice claramente que no los convierte Así que por hoy me voy a tener que ir con la ropa arrugada Pero si hay alguien por aquí en Londres que nos preste una plancha déjeme saber por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!